Le doy la bienvenida a Gracia, a Gracia Alcega, que ya está aquí con nosotros en Sin Máscaras, querida Gracia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola amigo, no sé si sea yo, mi internet, seguro sí es mi internet, pero ¿ya? Sí, yo te veo y te escucho excelente, como en el Olimpo. Ah, sí, ahora no voy a continuar, yo no, pero voy a continuar entonces. ¿Cómo estás amigo? Pues a veces estoy en la Ciudad de México, de hecho estoy en el centro por si escuchas todos los ruidos del centro. Que son muy típicos, pero aquí estamos. ¿Cómo estás tú? Muy bien, querida Gracia, listos para comenzar pues este diálogo ya en el ocaso, en el ocaso del año de este dos mil veinticuatro. El presidente López Obrador ya se reunió con los gobernadores el día de ayer y con los legisladores el día de hoy. Imagínate, querida Gracia, todo este año y el año pasado también hubo un personaje en particular que estuvo una y otra y otra vez pidiendo una reunión con el presidente de la república. El tipo votó en contra de la reforma electoral y terminaron yendo todos, excepto el vaya justicia. Menos el vaya justicia poética que existe en el estado de Zacatecas. Larga vida Ramón López Velarde. Querida Gracia, ¿qué nos dicen estas reuniones finales del presidente López Obrador? Pues hace rato, la verdad para mí fue muy conmovedor escuchar las palabras del presidente como pues hablaba muy bien de la labor que están haciendo los diputados y las diputadas y también de las gobernadores, ¿no? Pero sobre todo de las diputadas y los diputados, no nada más por votar a favor de las iniciativas que el presidente ha enviado durante estos años, sino también que habló de una lealtad, ¿no? Y una lealtad no a él y sobre todo él dijo que no a él, no nada más, sino tampoco a personajes políticos, sino a un proyecto. O sea, un proyecto de nación y la lealtad al pueblo, que eso es lo más importante. Yo creo que lo único que tendría que decir al presidente que no, que no me gustó, es que dijo que es trotskista. O sea, dijo que él se identifica más con Trotsky, pero que le tiene respeto a Lenin. Entonces yo creo que ya, por eso es lo único que yo podría discrepar con el presidente, pero fuera de eso, la verdad, sus palabras fueron muy conmovedoras. Y también me gustaron mucho las palabras de Armenta. La verdad es que Armenta se comportó a la altura, a pesar de que sabemos que es un personaje muy inclinado hacia Monreal. Las primeras palabras fue agradecerle a la jefa de gobierno la disposición, al canciller y evidentemente al secretario de gobernación, ¿no? Y eso estuvo muy bien y también porque habló de la lealtad del presidente y que inclusive hasta reconoció, sí, yo llegué en 2018, pero que eso no significa que tenga menos lealtad, ¿no? Entonces, esas palabras yo creo que fueron súper atinadas y sobre todo en un contexto en donde, pues, Monreal no fue a esa reunión, ¿no? Y sobre todo tú, como dijiste, es un personaje que ha pedido una reunión, quién sabe cuántas veces y ahorita que se le da y que inclusive él puede estar sentado en presidium, no está, ¿no? Entonces, pues, yo creo que es un mensaje muy fuerte y muy importante y que no tenemos que dejar pasar. Querida Gracia, mucho se ha hablado del próximo año. Prácticamente no habrá que esperar. A partir de enero entran en vigor las licencias de Armando Guadiana y de Delfina Gómez para buscar la gubernatura de Coahuila y del Estado de México, respectivamente. En una hay más esperanzas que otras, después de los recientes acontecimientos, también hay que decirlo. Pero lo cierto es que también es el preámbulo, como siempre lo ha sido el Estado de México, el pulso de lo que se viene para el siguiente año, que es el 2024. Normalmente antes era la locura por la definición de la carrera presidencial, pero ahora, incluso en estos momentos con la 4T, es la definición primero de lo que va a pasar en Morena. Y eso incluye a los tres, a los tres individuos, a las tres personalidades que hoy estuvieron en el presidium. Uno de ellos, Adán Augusto López Hernández, la jefa de gobierno, Claudia Chimbón Pardo, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón. ¿Qué vamos midiéndole, querida Gracia? Porque yo lo veo cada vez más hermético el asunto. Incluso se habla mucho de adelantar la encuesta en marzo, para que ya nos estén dando de fregadazos debajo de la mesa ahí, algunos con otros. Yo no sabía eso de marzo, fíjate, pero también yo había escuchado que iba a ser en junio la encuesta, y que, o sea, una primera encuesta iba a ser en junio, ya una vez pasadas las elecciones del Estado de México. Yo creo que lo que podría decir al respecto tanto de la encuesta como de estas tres corcholatas, a ver, dame un segundo. Ya, perdón. Lo que podría decir sobre las corcholatas y sobre todo este proceso es que lo primordial, obviamente, y hay que decirlo, son tres cosas las primordiales. Primero la unidad, la unidad y no nada más la unidad por encimita, o sea, que por abajo de la mesa se estén dando golpes, sino que la unidad es bien importante para que el proyecto del presidente continúe y termine de la mejor forma. Y aparte, la prioridad es el Estado de México y Coahuila. Yo diría que sobre todo el Estado de México, y con los perdones de quien sea de Coahuila, pero yo creo que la prioridad es el Estado de México y Coahuila en este momento, porque no va a haber 2024 si no nos enfocamos en los estados que históricamente han sido dominados por el PRI y que aparte son estados que actualmente son los que más acumulan delitos, bueno, sobre todo el Estado de México en el caso de las mujeres de los feminicidios, y que si ese Estado no se gana y que si ese Estado no salimos victoriosos, porque no nada más se trata de ganar, sino salir victoriosos y victoriosas, sobre todo con una representante como Delfina, pues entonces en 2024, no es que no las veamos negras, pero no es el escenario que podríamos esperar, que deseamos, por lo menos en 2024. Entonces, yo diría eso, primero la unidad, segundo la prioridad es el Estado de México y Coahuila, y tercero, que es muy importante que todo al tiempo, todo sea al tiempo, o sea, el proyecto es lo primordial, y el presidente lo dijo hace rato, el proyecto es primordial para que entonces en 2024 ya se pueda dar continuidad a ese proyecto, porque si ahorita, en este momento, nos estamos agarrando a golpes y estamos señalando a otros compañeros, y sí, obviamente, hay quienes apoyamos abiertamente a nuestro corcholata, a nuestra corcholata, y que eso no significa que no promulguemos la unidad, o que no queramos, pues, estar con el proyecto, ¿no? Simplemente que también al tiempo, y que, claro, vamos a estar esperando la encuesta, pero que igual el presidente lo dijo hace rato, quien quede en la encuesta hay que apoyarlo, hay que apoyarlo, y vamos a hacer campaña por esa persona, y que, pues, simplemente tenemos que ajustarnos a los tiempos electorales, y, pues, ahora sí que gana el mejor, ¿no? O la mejor. O la mejor, o le mejoré. También, ahora, en este ámbito de esta triste, triste estapa post-mundialista, mi querida Gracia Alzaga. Gracia, también hablemos del rival, porque lejos de ayudarse, yo creo que Alito Moreno nos ayuda bastante, básicamente nos da un preámbulo de lo que sería un país bajo su mandato, y es que anuncia, él mismo, bajo propuesta de él mismo también en el Consejo Nacional del PRI, que está interesado, fíjate el cinismo de este cuate, le interesa mucho expandir su mandato hasta 2024. Él tenía que terminar en agosto del 2023, pero dijo, como que ya analizó y dijo, no, de presidente no la arma, entonces, hasta el 2024, ¿cómo ven, chavos? Y 487 votos a favor de 500, querida Gracia. O sea, no se me ocurre nada mejor para la 4T, a nivel partidista, que alguien como Alejandro Moreno Cárdenas siga en el Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué va a pasar con la alianza? Marco Cortés ya prácticamente ve a Alito Moreno como un extraño, Jesús Zambrano los ve como padres divorciados, y Alito, pues, está en un redescubrimiento personal de quién es en la vida, extendiendo, por supuesto, su poder en 2024. ¿Cómo ves? Pues, primero que nada pinta mejor al PRI que lo que está haciendo Alito Moreno, ¿no? O sea, y eso lo decimos con cada acción que hace el partido y que hacen sus representantes, y que incluso Sergio Chong salió a decir que eso era autoritarismo, ¿no? Pero qué chistoso que diga que es autoritarismo cuando sale a marchar a favor del INE y hablar de la democracia. Entonces, sí me parece como muy extraño que diga eso Alito. Pero por otra parte, también creo que siempre pensamos en el PRI y siempre pensamos en esos partidos, pero también hay que hablar de Movimiento Ciudadano. O sea, Dante Delgado lleva siendo presidente del partido, creo que desde que se fundó Movimiento Ciudadano. Bueno, entonces, o sea, estamos hablando de que no nada más es el PRI, también son otros partidos que, bueno, ok, si la alianza se separa, también le van a hacer ojitos al Movimiento Ciudadano. Y yo creo que hasta ahorita Movimiento Ciudadano, a pesar de que se dice muy aparte de todos ellos, es exactamente lo mismo. Y que esas decisiones arbitrarias que se toman desde la cúpula de los partidos, pues finalmente está sucediendo exactamente lo mismo con Alito, y ha sucedido lo mismo con Movimiento Ciudadano. Yo creo que parte de lo que diferencia a Morena, pues primero es que nosotros acabamos de tener la Asamblea Nacional y acabamos de escoger a nuestros congresistas y a las personas que forman parte del Comité Ejecutivo, y que, porque también hay gente que lo compara burdamente. O sea, que independientemente de si les caiga bien o no les caiga bien, pues ahorita el proceso de designación, inclusive hasta de término de su mandato, vamos a decirle así, tanto de Mario Delgado como de Citlary, pues es hasta el 2024. Y ellos evidentemente lo que menos van a buscar es continuar en Morena, o sea, continuar presidiendo Morena, ¿no? ¿Por qué? Porque también nuestro partido habla de no nada más un relevo, sino también de cambios constantes y de mejoramiento del partido, ¿no? ¿Por qué? Porque también lo necesitamos. Contrario a los partidos hegemónicos de toda la vida, y contrario a personajes como Alito Moreno, que se quieren quedar en el poder, ¿quién sabe para qué? Correcto, mi querida Gracia. Ahora, y para finalizar, por supuesto agradeciéndote mucho tu tiempo, mi querida Gracia, en estos tiempos de Sin Máscaras a través de los reporteros MX. ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees que pase en torno a las juventudes de este país? Porque lo cierto es que a partir de 2023, 5 millones de jóvenes van a tener su credencial para votar. Desgraciadamente, la amistad lo ve como un abierto total para el Oxxo y para tiendas de conveniencia, pero lo cierto es también que es una herramienta poderosa no solo de identificación ciudadana, sino también de elección ciudadana. Y cada vez parece más complicado hacer este contagio de la importancia de lo que es el INE. Y no de la narrativa de Lorenzo Córdoba de el INE eres tú, somos todos, no, sino de que es tu capacidad de elegir a tus representantes. Y varios de ellos, a lo mejor yéndose con la finta, y terminen afiliados en el PRI, en una de esas y se les pierde en la cartera, que es una de las más comunes. A mí se me perdió y espero no estar en el padrón del PRI, por lo menos muy pronto, entonces hay que hacer un chequeo ahí. Pero el contagio de las nuevas juventudes, querida Gracia, veo esfuerzos en la Ciudad de México, veo esfuerzos en Tabasco, veo esfuerzos en Oaxaca y en Puebla y Veracruz, estamos del lado de la 4T para consolidar juventudes, pero creo que hace falta un esfuerzo mega coordinado macro que consiga a todas en uno solo. Incluso varios compañeros apareciendo en Televisa, lo cual me parece espectacular y que no íbamos a ver en mucho tiempo, pero ¿qué está pasando? ¿Qué hace falta, mi querida Gracia? Ese ejército está ahí, pero está como que medio despierto, medio dormido, o está, ¿qué pasa? Ay, compartiste que también hace una semana, antes de que me diera COVID, estuve en Tabasco. Estuve en Tabasco y di una conferencia con 1.500 jóvenes del Tecnológico Nacional de México ahí en Villahermosa, y la verdad es que para mí fue impresionante, o sea, fue impresionante el nivel de politización que tienen los tabasqueños, o sea, los jóvenes tabasqueños, en general los tabasqueños, el presidente tiene un porcentaje de aprobación altísima, creo que es el Estado que tiene más alta aprobación, creo que 9 de cada 10 tabasqueños aprueban al presidente, y que también están súper politizados. Pero hablando específicamente de las juventudes, la verdad a mí me pareció impresionante ver cómo ingenieros e ingenieras estaban interesados en escuchar las políticas públicas que hay en el país, estaban interesados en escuchar sobre el presidente, estaban interesados en escuchar sobre el movimiento obradorista. Entonces, yo creo que esa es la clave, primero, esa sería la clave, el estar constantemente politizando, formando a las juventudes, y también haciéndolas parte, porque lo he dicho varias veces, no sirve de nada que podamos estar politizados, y que estemos en espacios, no sé, en Televisa, o que estemos inclusive ahorita tú y yo platicando y todo eso, si no formamos realmente parte no nada más de la opinión pública, sino de las decisiones que se toman, o sea, de las decisiones que se toman en el diario, o sea, con tomadores de decisión, no necesariamente que nosotros seamos, sino que estemos y seamos también el centro de esas decisiones, como lo han sido y como lo deben ser los grupos históricamente vulnerables, porque sí, también las juventudes hemos sido históricamente vulnerables, y el presidente lo ha dicho una y otra vez, tanto que una de sus políticas públicas más exitosas es jóvenes construyendo el futuro. Entonces, yo creo que es muy, muy, muy importante que esas juventudes nos organicemos, nos formemos, nos politicemos, y que inclusive hasta ahorita, yo puedo decir, somos unos cuantos, sí, somos unos cuantos, pero podemos ser millones, y también somos millones de jóvenes los que estamos interesados, pero no sabemos cómo, o sea, no conocemos el canal, no sabemos como por dónde entrarle, ¿no? Y que también muchas veces tenemos como ejemplo a otros jóvenes, o sea, por ejemplo, tu caso, ¿no? O sea, yo me imagino que eres el ejemplo para muchísimos tabasqueños y tabasqueñas, obviamente hablo en general de todo el país, pero en sí de tabasqueños y tabasqueñas, que es como tu núcleo más cercano, para decir, yo también puedo tener un canal de YouTube, yo también puedo hacer un libro, yo también puedo informar, y no necesito tener 25, 30, o sea, a los cuatro años fue que comenzaste a los 18, ¿no? 18, 17. Sí, sí. Hasta te pudiste rojo. No, pero es justo, ¿no? O sea, es en serio, la verdad es que tú formas parte de ese porcentaje que tenemos que tomar de ejemplo para decir, neta, sí se puede, ¿no? Y que no somos el futuro, somos el presente y lo podemos empezar ahorita, ¿no? Sí, y sobre todo en el entendido de que muchos, pues, temen en este ambiente de no ser tomados en cuenta, y que desgraciadamente es un ambiente también muy auspiciado por los adultos, ¿no? El famoso ninguneo o el jovenear. Digo, al final de cuentas sería comunidad entre nosotros mismos, querida Gracia, yo te agradezco mucho esas palabras, inmerecidas, la verdad, pero muchas gracias. Gracias, para finalizar, ahora sí, porque no me quiero despedir de ti sin plantearte esto. La familia de Pedro Castillo, expresidente de Perú, se encuentra en estos momentos en la Embajada Mexicana, allá en el Perú. Pues, desde luego que Pedro Castillo no, de hecho, ya se encuentra en un reclusorio, están incluso planteando la idea de un salvoconducto desde el gobierno mexicano y, en breve, la Fuerza Aérea Mexicana, si no me equivoco, va a trasladarse a Perú para rescatar a la familia de Castillo y que vengan a México. Esto fue denunciado primero por Dina Boluarte, quien es quien quedó como presidenta del Perú, y luego por el canciller Marcelo Ebrard Casabón. Ahora, más allá de la polémica de los hechos, ¿por qué es importante recordar y refrendar la política del asilo? Porque parece ser que la oposición se le olvidó que la mayoría de los intelectuales, de los maestros, en todos los ámbitos, vienen justamente del asilo, en los periodos más terribles de la historia europea, de España, en la cual México siempre ha sido una casa abierta para todo el mundo, pero en este caso, que es de un presidente repudiado por la ultraderecha latinoamericana, entonces López Obrador está bien ganado que sea persona non grata en el Congreso del Perú, por poner un ejemplo. ¿Qué opinas? Pues que creo que es importante independientemente, no creo que sea independiente, pero sí hay que ponerlo un poquito aparte del contexto de las decisiones, porque hay gente que a veces está diciendo es que México tiene que aplicar el principio de una intervención. A ver, el principio de una intervención no significa no opinar, no significa no dar asilo a esta familia, a este grupo, inclusive no nada más a Pedro Castillo y su familia, me atrevería a decir a las personas que lo apoyan abiertamente, porque lo mismo sucedió con Rafael Correa y Gabriela Rivadeneira, que ahorita están aquí en México con asilo, ¿por qué? Porque Lenín Moreno lo sacó de su país, entonces sí es muy importante ver como todo ese contexto que hemos vivido como país, en dar asilo a personajes importantes y sobre todo también a grandes ilustres, ¿no? Yo creo que podría ser el vivo ejemplo de eso, porque mi familia fue exiliada, mi abuelo era periodista en España y fue exiliado por Francisco Franco, entonces fue expulsado del país y que afortunadamente en ese momento Lázaro Cárdenas le abrió las puertas a mi familia y así como fue mi familia, hay muchísimas familias que han tenido las puertas abiertas del país y que no nada más es abrir las puertas por ser ilustres o por ser académicos sino a cualquier persona, ¿no? Y creo que ese es un principio que la Cuarta Transformación ha cobijado bastante, el tema de los migrantes, el tema del exilio, el tema de que hay que acompañar a esos personajes que también en su momento nos han apoyado porque de no hacerlo yo creo que México no nada más quedará mal ante los ojos del mundo sino también hasta el propio país, ¿no? Los principios que nos acompañan a la Cuarta Transformación y a un gobierno puramente democrático, a cualquier gobierno que se haga llamar democrático debe de atender este llamado sobre todo ante injusticias como la que está viviendo Perú. Correcto. Pues mi querida Gracia, yo te agradezco nuevamente tu presencia en estos espacios informativos de Sin Máscaras a través de los reporteros MX. Hay que por supuesto invitarte a que nos compartas tus redes sociales deseándote una feliz Navidad querida, un feliz año nuevo y por supuesto que pues nos sigas acompañando con tu brillante análisis aquí todo el dos mil veintitrés que híjole vamos a tener material y bastante así que te esperamos aquí con los brazos abiertos querida Gracia en donde te podemos encontrar en redes sociales. Bueno, pues primero feliz año feliz año a todas las personas que nos ven feliz Navidad sobre todo también mi cumpleaños es el tres de enero para que no lo olvides y no lo olvide la gente que nos ve para que me feliciten no lo olvidaré el tres de enero estoy como Gracia El Saga en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram y este pues nos vemos el siguiente año ahora sí para con muchísimo material seguramente y para platicar bastante con muchísimo material mi querida gracias a mí un fuerte abrazo Dios te bendiga estamos en contacto Gracia El Saga hablando con nosotros sin máscaras continuamos vamos a ver